seguro o quizás ya te olvidaste del tip número uno que es tomar agua ya sabes no lo olvides ya ha pasado más o menos si no me equivoco un mes un poco más de un mes de que les hablé del agua y supongo que ya se hizo una costumbre y ya se hizo una costumbre también el primer ejercicio de respiración y si no lo puedes repetir siempre siempre es bueno recuperar el tiempo perdido ahora vamos con el tema de hoy es dormir dormir bien y tener un sueño profundo porque voy a recalcar está en esta ocasión eso porque si no dormimos bien no somos eficientes no tenemos esa neurogénesis y si no sabes qué es en resumen es generar o regenerar las neuronas a ver mi recomendación es dormir todo el día y algunos van a decir qué pasó porque porque dormir todo el día no se supone que debo estar activo que debo para ser un mejor artista o una mejor persona etcétera en el trabajo que desarrolló ahora no va exactamente tan radical duerme todo el día duerme 24 horas no a eso no me refiero sino que duermas en lapsos de tiempo si tú necesitas descansar si tienes un trabajo pesado como que necesitas bastante productividad y luego te sientes muy cansado entonces deberías descansar al menos 10 a 15 minutos en ciertos lapsos ahora si tú te sientes al 100 del día está bien no duermas solamente duerme la noche como debe ser lo recomendable que dicen 8 horas al día y suficiente pero si tú te amaneces si tú te amaneces haciendo un trabajo o perdiendo el tiempo como lo que estamos incluso la mayoría quizás haciendo haciendo cosas que no son productivas que no nos están llevando a nada entonces tú deberías recuperar todo ese sueño y deberías dormir en el día para recuperar todo ese todo todo ese lapso de tiempo perdido porque luego vas a estar en el día igual más cansado si no duermes y eso ya me ha pasado en simultáneas veces entonces si te das cuenta ahorita incluso ya estoy recuperado porque yo también he pasado por ese lapso todos creo que la mayoría en este en este tiempo ahora hay ciertas excepciones como mencioné por trabajo pero si te pones a pensar tú puedes hacer ese trabajo en el lapso de tiempo normal o sea tú puedes ir a dormir temprano no es necesario que te amanezcas no puedes ir a dormir temprano y despertarte temprano y continuar con el trabajo ahora si alguno dice no pero yo necesito amanecerme porque tengo que entregar el trabajo mañana pero por qué tienes que entregar el trabajo mañana sí entonces no has hecho el trabajo con tiempo porque tú tienes un tiempo indicado o sea si no organizas tu tiempo ese tema también lo vamos a hablar más adelante pero por ahora no vamos a centrar en el dormir entonces si tú tienes el tiempo adecuado vas a dormir bien y si tú duermes bien vas a ser más eficiente ahora como como aquí viene la pregunta clave como duermo bien si tengo insomnio no puedo dormir no sé qué hacer te arranco los pelos la solución está es muy fácil yo ya te la di incluso la solución está en las clases que ya he dejado en los tips 1 y 2 de canto en las clases 1 y 2 y si no lo has visto ve al canal y los repasas y esas clases esos ejercicios de respiración y de postura porque también hablo de la postura en la clase número 2 te van a ayudar para tener una mejor salud o sea y por eso lo planto como primeras clases porque son bases para tener todo lo demás bien desarrollado algunos dirán quizás no no me está enseñando nada de canto no sirve de nada esas clases ¿por qué? porque no hablo de notas hasta ahorita no he tratado nada de notas ¿y por qué? porque estamos sentando las bases primero para luego desarrollarlo bien mejor entonces entonces como siempre digo vamos a hacer los ejercicios de la clase 1 y 2 antes de dormir y tú vas a decir pero ¿por qué antes de dormir no se supone que en el día que tengo más productividad? no no es necesario porque lo puedes porque para que lo hagas costumbre dentro de ti y lo desarrolles como dije en las clases anteriores si tú haces algo por 30 días te acostumbras y lo haces automáticamente y si lo haces automáticamente ya no es necesario que hagas esfuerzo en respirar de esa forma correcta en sentarte de esta forma correcta etcétera etcétera entonces practicas antes de dormir 5 a 10 minutos y lo que ocurre es que hasta te vas a te vas a generar sueño hasta fatiga porque tu cuerpo no está acostumbrado a recibir esa cantidad de oxígeno y vas a decir me ahogo me da mareos quizás pasa eso en las primeras ocasiones por lo que te acabo de decir por el oxígeno pero es necesario que respires bien para tener una mejor salud y mayor eficiencia practicando eso diario hasta 5 a 10 minutos antes de dormir que luego ya quizás te vas a quedar dormido tranquilamente amanece el siguiente día y vas a sentir que estás mejorando en todo hasta en el trabajo que te desempeñas quizás no es de artista quizás es otro no entonces vamos con la tercera clase y así empezamos bien en esta ocasión vamos a ejecutar las notas del teclado para imitarlas con la voz ahora si tú no tienes un teclado puedes ir a la aplicación de play store y descargar un teclado en tu celular es decir una simulación de teclado y puedes ir tocando las notas para ir ejecutándolas con la voz pero antes tenemos que aprender las notas del teclado la primera nota así algo rápido se llama do siguiente re, mi, fa, sol, la, si y do de izquierda a derecha así como aparece en la pantalla fácil do, re, mi, fa, sol, la, si quizás son notas que ya habíamos escuchado antes do, re, mi, fa, sol, la, si y la siguiente es do que es una nota que se repite la diferencia entre el primer do con el último do es que una es grave la que está a la izquierda y la otra es aguda derecha y si podemos avanzar en el teclado pasa al otro do, do, re, mi, fa, sol, la, si y otra vez do y otro do y así puede ir a la parte derecha que es más agudo y a la parte izquierda más grave si el teclado fuera de más octavas porque en este caso se llama octavas de acuerdo a las ocho notas de do a do hay ocho notas porque cuentas do, re, mi, fa, sol, la, si hay siete y la última do se cuenta como octava es una nota que se repite pero se cuenta como octava ahora sabiendo eso vamos a retomar el ejercicio de la clase número 2 si no lo has visto acá te lo dejo ese ejercicio que hacemos emitiendo la letra M lo vamos a ejecutar hoy día esta vez con notas recuerda primero inhalar 10 segundos retenemos el aire y luego exhalamos haciendo este gesto y emitiendo la letra M esta vez con la nota principal la primera la siguiente recuerda que antes de hacer la siguiente nota tenemos que inhalar retener el aire y luego exhalar pasamos a mi inhalamos retenemos y exhalamos recuerda que la nota la vas a tocar después cuando estás reteniendo el aire o sea inhalamos retenemos y ahí tocas la nota estamos en Fa y así Sol yo lo estoy haciendo de manera rápida para hacerlo como ejemplo nada más ahora retrocediendo también pasa lo mismo así repetimos avanzamos y retrocedemos a mi me preguntaban por interno de que cuantas veces debo practicar los ejercicios al día o cuantas veces a la semana o sea eso es relativo porque si tú quieres avanzar lo más rápido posible o si te apasiona el canto en este caso como instrumento porque también la voz es un instrumento si te apasiona el canto lo vas a hacer a cada rato es más si tienes más tiempo libre lo vas a hacer seguido 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 diario diario hasta horas y no te vas a cansar porque es algo que te gusta entonces en este caso yo recomiendo si es que no no tienes tanto tiempo libre o te parece como un hobby pero que quieres aprender porque te gusta y quieres cantar las canciones que te gustan entonces practicar 5 a 10 minutos diarios y así vas a poder avanzar pero sí eso sí esos 5 a 10 concentrado acá si no no vas a avanzar y bueno hasta aquí el video de hoy ya sabes algo corto pero igual tienes que practicar hasta la siguiente clase muchas gracias dale me gusta si te gustó ya sabes suscríbete al canal activa la campana y si no te gustó también dale me gusta ya sabes así funciona nos vemos y si no te gustó 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 Gracias.